En el último vídeo hubo muchos comentarios de ustedes preguntándome cuánto se ganaba con tanta cantidad de plata con el nuevo plazo fijo que ofrece hasta un 96% anual. Entonces, en este vídeo les voy a mostrar cómo calcularlo para que cada uno pueda hacerlo con lo que tiene ahorrado y puedan ustedes mismos ver cuánta plata les deja el plazo fijo y decidir ustedes si les conviene o no. También, luego de mostrar estos datos, les voy a mostrar por qué tal vez hacer plazo fijo no es la mejor opción de todas. Les voy a dar una pequeña explicación de lo que fue el plan Bonex. Antes de empezar con el ejemplo, les quiero aclarar que esto no es una recomendación de inversión. De hecho, yo no lo haría. No pondría todo mi dinero en plazo fijo. Tampoco lo haría en cualquier otra inversión. Sí puede ser una opción para diversificar un poco los ahorros, o sea, para separar un poco en plazo fijo, otro poco en acciones, otro poco en criptomonedas. Pero recuerden que este vídeo es solamente informativo, educativo y para nada una recomendación de inversión. No tienen por qué hacer algo simplemente porque yo lo digo. Ahora sí, vamos a hacer un ejemplo con un millón de pesos. Y vamos a usar el simulador de plazo fijo en pesos que tiene Banco Nación en su página web. Esto es muy simple de hacer y lo pueden encontrar ustedes en Google poniendo plazo fijo Banco Nación. Entonces, como ya sabemos, la tasa nueva de los plazos fijos es de un 69,5% de tasa nominal anual. Esa tasa de interés la conseguimos haciendo un plazo fijo a un año. Entonces, si pusiéramos acá un millón de pesos y luego acá abajo ponemos que queremos hacer el plazo fijo en 365 días, que es un año, ponemos calcular y nos va a dar toda la información. Vamos a ver que luego de transcurrido ese año, o sea, nuestro dinero va a estar bloqueado por un año entero, vamos a estar consiguiendo un millón 695 mil pesos. El millón de pesos que dejamos en plazo fijo más los rendimientos de 695 mil pesos. Ahora volvamos para atrás. Si nosotros solamente queremos hacer un mes a esta tasa, tendremos que poner 30 días acá, que es lo que dura mínimo un plazo fijo. Nos dice acá abajo mínimo 30 días. Entonces ponemos calcular y vemos que nos está dando un millón 57 mil 123 pesos, por lo que estamos obteniendo una tasa del 5,71% mensual. Pero acá abajo dice 96,58. ¿Cómo conseguimos esa tasa efectiva anual? Bueno, generando interés compuesto, que es reinvirtiendo estos intereses en un nuevo plazo fijo de 30 días. Entonces, no se puede hacer si retiramos las ganancias. Estas hay que reinvertirlas en un nuevo plazo fijo. Para eso nos vamos a una calculadora de interés compuesto y ponemos que queremos invertir un millón de pesos. Ponemos a un año, ponemos la tasa de interés anual que es 69,5. Y luego acá ponemos que queremos hacer interés compuesto 12 veces en un año porque hay 12 meses en un año. Entonces vamos a hacer 12 plazos fijos. Ponemos calcular y ahí vemos que cuando termine el año vamos a tener un millón 965 mil 248 pesos. Esto va a pasar si la tasa del plazo fijo se mantiene en 69,5 durante todo el año. Porque si la tasa baja vamos a estar recibiendo menos porque el interés compuesto fue menos. Si la tasa de esta del 69,5 aumenta vamos a estar recibiendo más. Casi 2 millones de pesos o incluso mucho más dependiendo de lo que suba esa tasa. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si hacemos un plazo fijo o un año entero para conseguir el 70% seguramente vamos a perder contra la inflación en 2022. Si hacemos interés compuesto posiblemente ese 96,5 esté muy peleado con la inflación. Entonces si perdemos perdemos por muy poco. No es una mala estrategia para ir resguardando nuestro valor. Si nosotros hacemos a un mes y luego retiramos las ganancias seguramente ese 5,71 lo tuvimos como pérdida en nuestro poder adquisitivo. O sea vamos a poder comprar menos cosas que el mes pasado con ese millón de pesos. Pero bueno tal vez estás dispuesto a asumir esa pérdida porque necesitas pagar algo de 57 mil pesos. O simplemente mantenerte ese mes que perdiste tu trabajo y estás buscando otro. Es totalmente comprensible. Lo que no es muy comprensible sería dejar ese millón de pesos a plazo fijo durante un año. Porque vas a estar teniendo una pérdida de poder adquisitivo muy grande. Y vas a tener tu dinero bloqueado durante mucho tiempo. ¿Y por qué tener el dinero bloqueado en esta inversión segura entre comillas no es muy bueno? Bueno para eso vamos a analizar un poco lo que ocurrió antes en Argentina. Estamos hablando del plan BONEX que fue un plan económico que se dio en el 89. Y que consistió en el canje de los depósitos a plazo fijo de los inversores. Que hayan tenido plazo fijo de más de un millón de pesos. Por bonos. O sea por títulos públicos. Esos plazos fijos que tenían más de un millón de australes. Eran australes creo que dije pesos recién. Bueno. Esos plazos fijos que tenían más de un millón de australes. Se cambiaron a bonos. O sea títulos públicos que son una especie de te voy a pagar por parte del estado. Y cuando se terminaron de pagar. Se terminaron de pagar 10 años después. Entonces nosotros capaz que pusimos un plazo fijo a 30 días o a un año. Esperando tener nuestro dinero. Y en cambio nos dieron un bono. Que decía que nos iban a ir pagando a lo largo de 10 años. Eso es algo muy feo. Y encima con pérdida de valor. Todo esto encima se dio en un contexto de hiperinflación. O sea de nuestra plata, nuestras monedas. Iba valiendo cada vez menos. El 60% de los depositantes de plazo fijo. Se vio atrapado en esto. Esto generó una fuerte recesión. Y como se sabe en la economía. Una recesión lo que hace es matar la inflación. Las recesiones son perfectas para matar la alta inflación. ¿Por qué? Porque saca liquidez de la gente. Y como esa liquidez no se puede ir al dólar. No se puede ir a bienes. Justamente el dólar no sube. Y la inflación tampoco. Porque simplemente la gente no tiene dinero para ir a comprar esas cosas. ¿Cuál es la conclusión de este video? La conclusión es que tengan mucho cuidado. No digo que hagan plazo fijo o que no hagan plazo fijo. Ustedes son los dueños de decidir qué es lo que van a hacer. Lo que sí les pido es que recuerden la historia. Porque el que no conoce su historia. Está condenado a repetirla. Espero que el video les haya gustado. Y si es así por favor dejen un me gusta. Suscríbanse y activan la campanita. Para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video. Nos vemos.